Buenas tardes, hoy es martes 17 de mayo del 2016, estamos en el municipio de Valle de Zaragoza, Chihuahua, en la cual se está deteniendo un trailer de nueva cuenta con láminas, con cobijas y despensas de nueva cuenta del fondo de desastres naturales de la Secretaría de Gobernación, ahora resulta que todo el estado de Chihuahua está en desastre, porque ayer en el municipio de Allende, Chihuahua pasó lo mismo, y ahora estamos aquí en Valle de Zaragoza, este trailer si fue peor que en Allende, porque este trailer está más descarado, porque cuenta vilmente con un engomado del candidato de la coalición, de los partidos del PRI y sus parásitos, el cual pues es una violación flagrante a la veda electoral y al manipuleo que se hace de los programas sociales para el apoyo de la gente, sirve este video para los fines legales que correspondan, insisto la fecha es martes 17 de mayo de 2016, y esto tumba la versión de ayer que se dijo en Allende, de que eran apoyos por desastres naturales de Allende, ahora resulta que también en Zaragoza existe desastres naturales, lo que pasa es que estos apoyos seguramente llegaron para en algún momento que si hubo necesidad de apoyar a la gente, pero las guardaron para sacarlas ahora en plena campaña electoral para ya de alguna manera convencer a la gente influir en la decisión de la gente del electorado para el próximo 5 de junio. Les pedimos de esta manera a las autoridades electorales que se van a plantearlas y poner las denuncias correspondientes, esperemos que esta prueba coadyuve a ser una testimonial de carga de prueba a favor y que se castigue con por derecho el manipuleo que hacen de las necesidades de la gente.